Olimpia y la gran posibilidad de salvar su economía con 50 millones de euros. El Super Mundial de Clubes es la competencia a la que todos aspiran en el 2025 y entre los equipos paraguayos, Olimpia es el que hasta ahora está más cerca de poder participar. Pero la cuestión no será fácil, ya que el franjeado no participará de esta edición de la Copa Libertadores. No podrá luchar por el título ni sumar puntos para el ranking elaborado por la FIFA, que es la otra vía de acceso. Según varios medios, la FIFA prepara un tremendo desembolso de dinero para el Mundial de 32 equipos, alrededor de 2.500 millones de euros en total y 50 millones de la moneda europea solamente por participar. Para ganarse un cupo al Mundial de Clubes 2025, Olimpia debe esperar que Palmeiras, Flamengo o Fluminense sean campeones de la Libertadores 2024 y que clubes como Nacional de Montevideo, Independiente del Valle, Barcelona y Cerro Porteño no lleguen más allá de por lo menos los cuartos de final, para no superarlo en el ranking. El decano actualmente tiene 57 puntos y se encuentra tercero en línea de clasificación por ranking por detrás de Boca Juniors y River Plate. Nacional de Montevideo es cuarto con 43 puntos, Independiente del Valle tiene 41 y Barcelona y Cerro Porteño 40. ¿Llegará algún equipo paraguayo al Super Mundial de Clubes 2025? ¡Gracias!